Todos los que se sienten orgullosos de ser cruceños, a ver que me levante la mano por ahí. Que viva Santa Cruz, un pequeño homenaje para una estrategia, maestro, ¿cómo dice? ¡Vamos! Todos los que somos orgullosos de nacer en esta tierra, lo que estamos, vamos. Esa pelada yo le regalaré, para su santo sombrero besado, pa' que se tope y me está pa' mí también, y cuando yo la besé debajo de los colos. Esa pelada yo le regalaré, para su santo sombrero besado, pa' que se tope y me está pa' mí también, y cuando yo la besé debajo de los colos. Si en la tranquera me pilla su mamá, con mi sombrero yo la saludaré, oiga señora yo le contestaré, señora buena tarde, ¿cómo le va a usted? ¡Oí! A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Con canciones no señora? ¿Con qué? Oí, flojo sin vergüenza, tira vida sin querer, a su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Con canciones no señora? ¿Con qué? Esa pelada yo le regalaré, para su santo sombrero besado, pa' que se tope y me está pa' mí también, y cuando yo la besé debajo de los colos. Esa pelada yo le regalaré, para su santo sombrero besado, pa' que se tope y me está pa' mí también, y cuando yo la besé debajo de los colos. Si en la tranquera me pilla su mamá, con mi sombrero yo la saludaré, oiga señora yo le contestaré, señora buena tarde, ¿cómo le va a usted? Oí, 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 oí. A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Con canciones no señora? ¿Con qué? Oí, flojo sin vergüenza, tira vida sin querer, a su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Con canciones no señora? ¿Con qué? ¿Acaso con canciones la vas a vivir?